¡Hola, muy buenas pájaros! Pues estamos hoy aquí empapuzando los pichones que nos quedan. Hemos tenido algunas vajillas por el frío y eso, pero bueno, aquí tenemos dos mixtos de jaspe, dos de la Bruno y otro de otra jaspe. A ver si los vamos a ir sacando a acampar para adelante. Y nada, ahí los dejo viendo cómo los doy de comer. ¡Gracias! 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 Pues eso es todo. Así que vayan saliendo para adelante y nos vemos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Pájaros!